qué onda amigos cómo estamos estamos aquí de regreso con las aventuras de roberto estropajo y me están viendo desde españa entonces justamente nos quedamos aquí en el último mundo vamos a ir al mundo del guante así es nos espera ya la parte final y creo que en los mundos más cortitos que hay así que cállate no me vas a subentrar a ver a ver aunque menso estoy tengo que ir con cassandra vamos con la cazandra 6 vamos con la cazandrona oh shit a ver casi toda la dulce dulce calea que necesito para corregir su pequeño error pero cuidado pequeño tu siguiente viaje te llevará donde la diversión y el terror son indivisibles deberás volver al parque de diversiones llamado mundo del guante sí ya lo veremos tu atuendo está casi listo pero para ir al mundo del guante necesitan algo más bueno ya no tienen el traje el apeo de la china sepa donde encontrar el aliento de un pez globo después de todo es maestra este sombrero de guante puede son los y vámonos vámonos a salvar el mundo primero ay no puede ser otro es con la señora pof cabrón no me dejan acabar el juego estos chavalos oh fuck la señora pedo se infló la gorda perdona señora pof alguien que no sea bob esponja ayuda ah pues que se salve sola entonces ay de verdad tengo que hacer esto otra vez tenemos que agarrar las medusas azules así que vamos para allá son ocho una dos y por aquí hay una piedra estaba la piedra son dos tres tres ay cabrón ya me lo pego tres cuatro oh shit oh shit oh shit esta medusa no se deje ahí está vamos cuatro y aquí hay que levantar hay que brincar ay cabrón me falta ahí está cuando damos dos me faltan me faltan para arriba será me faltan este pueblo realmente ha cambiado había que chuchas A ver ¿Qué carajo? Ok, aquí está Ah, sí, recogí Es 8, sé que recogí 7 Ah, sí Muy bien, entonces Ok, entonces hay que ir Vamos con la señora pedo Ahí está, subió de los ríos, amiguitos No me acordaba que era obligatoria esta parte Uy, esa musiquita me recuerda mucho a la primera temporada Segunda, más o menos Uy, esa música, güey Escúchenla Buena suerte, Bob Esponja No arruines esto No se preocupe, señora Bob Tenemos esto bajo control Qué bonita musiquita, güey Qué bonita musical Ah, bueno, llegamos al mundo del guante Así de fácil Son lintos gráficos tienen el juego Uy, esa canción Música, güey Primero perdí a fondo de bikini Y ahora perdí a mi mejor amigo Perdedor No puedo perder Siempre que sigue intentando Encontraré a Patricio Y juntos regresaremos a fondo de bikini A la normalidad Muy buen mensaje Ahí de Bob Esponja No puedes perder mientras Estás intentando Aquí son minijuegos, amigos No sé si hacerlo, güey Son minijuegos Pero podemos ir con mi historia Así que esto puede ser muy rápido Mira, amigos ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de estas imágenes? Qué bonita Las caricaturas, güey Qué bonito Qué alegría Qué bonito Qué bonito, la bonito Ah, carajo Órale, güey Uy, no me dio papu Órale, güey Maldito panzón Qué, qué Qué carajo No puede ser, güey Dios mío Nunca me dio, güey Maté un golpe El perro Esqueroso Vamos a la revancha, güey Ahora sí a matarlo Vamos a matar a ese maldito Maldito infeliz A ver, cabrón Ven Te perdoné un golpe Y con esa vida Que te perdoné Me mataste Órale, güey Es tu fin Maldito perro Ya valí este perro Órale, güey Chingazo, May Vámonos Una pompia Eso Vámonos Un secreto, amigos Esta es la espátula secreta Más secreta que hay Bueno, más o menos No, si tan solo Patricio estuviera aquí Subíamos a todas Las atracciones Y comeríamos mucho El lado Pero sin él Solo si tú Incluso Vámonos Esta es la espátula secreta Amigos Que por si quieren tenerla Ahí está muy escondida Y si Por ahí hay otra moneda Si se van por allá Pero pues no Vamos a seguir Muy historia Vámonos Uy Si me caigo Ahí la llevamos Uy Se está hundiendo Güey Oale, maldito perro Ah, maldito perro Ah, maldito porco ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vámonos Sigue lo que sigue Muy bien, fatalones cuadrados Llegaste hasta aquí Y debes seguir avanzando No puedes darle la espalda A tu mejor amigo Después de todo Tienes que hablar contigo Cuando él no está Je Vamos a poner cuadrados Vamos a poner cuadrados Vamos a ver tu cepajo Vámonos a tu amigo A ver Aquí voy a la pelea Uy, esto El de Luigi Manchon La aspiradora Bueno, con esto Disparamos Digo, absorbamos Mucho material Y disparamos Vénganse para acá Ay, bueno Ese no Listo Ahí está Tengo que quitarmela Estamos llegando A la fase final Unos en cuarto Aguanta, Patricio Voy por ti Nada puede detenerme ahora Llegamos al final Del capítulo, amigos Ah, no Un enemigo Ese está sencillo Este enemigo Ah, es en serio Y ser el chalco Me morí Bueno, este cabrón Con el que agarra Estos güeyes Y dispararle Órale Está muy épico Está muy épico Los sonidos de este juego Tiene muy buen sonido Este juego Vámonos Vámonos Cuando viste en el mundo El mundo del guante Nunca No le haces Daño No le haces 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 Es de una caricatura Es de una caricatura Es de un episodio Esa imagen Es de un episodio Vamos 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 Y aquí uno pierde tiempo Esperando esta cosa Vamos a la mansión Aquí está Si a mí me emociona tanto Imagínate Cómo se sentirá Calamardo ¿Qué es el Calamardo? Vamos a encontrar El proceso cascarudo, amigos No es lo que le parece No es lo que le parece No me voy a tomarme fotos De mejores amigos La música La canción Esa canción Llegó la ayuda Soy tu más grande admirador En todo el mundo ¿Puedes por favor levantarme el pulgar? Lo que sea por un admirador Bien, en ese caso ¿Qué tal si dejas ir a Patricio? Desde que metiste a fondo de bikini En un total caos cósmico Todos los visitantes Se desvanecieron De lo que una vez fue Este hermoso oasis de diversión Guantecitos Y también se desvaneció Su adoración por mí ¿Sabes qué le pasa A un guante sin aguante? Voy a decir No se aguanta Déjalo en paz Es tiempo de darme cuenta Que incluso el mejor guante Puede ser frío No dejaré que eso pase El guantecito Chito Y se llegó A la batalla final Amigos Vámonos Esto va a ser épico Agarrar la aspiradora Ah cabrón Ya no es piso Con el que subir aquí Amigos Casi me muero ahí Guay Pito cerdo Ok Esto es así Esperamos Se escucha muy chido Como explota Cuando le pegas Se escucha muy intenso Ese sonido Pum Como si fue un sonido de cine Guay Resiste amigo En serio Madre mía Hijo mío Toma Oh shit Ok Aquí lo bueno es que la misma baba Los mata Guay Así que esperense Chequense Se mueren solos Guay Está con madre Siempre me han gustado Los juegos Donde los enemigos Se mueren Se pueden hacer daño Entre ellos O se peleen O peleen El territorio No podemos llevarnos Todos A ver A ver A ver A ver ¿Qué está pasando? Ok Con razón Nunca se iban a acabar Ok Ese güey no se puede Quintada la pinche mano Ahora el perro Ah Vamos 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 Ya mero pilín Ya mero pilín Estamos acabando el juego No más Ay Me caigo Me caigo Ah Me disparó Y no me dio El imbécil Bueno Mucho guante Ya va más Y si compartimos A Patricio Puede ser tu mejor amigo Los fines de semana No te colpamos No te tengo mis manos Que canten lo que quiero Vale Ok güey Aviento basura Literalmente Este guantecito Se ve bien raro Vale Ahora le voy Ah bueno Ahora se escucha bien Es difícil ver a tus héroes De la infancia A tocar fondo No te preocupes Patricio Tengo algo que pueda Ganar un premio Una figura de calamardo Mejor Vamos Al fin Tienes un mundo lleno De amigos Tienes razón Tengo un mundo De amigos Todos adoran Mi sonrisa Forzada Muy raro Ese guantecito Me da mal La espina Me da mal Tienes que perdida Gracias Me dieron ganas De jugar un juego De mucho más Nunca volveré A perderte De vista Patricio Eres mi mejor amigo En el mundo No te preocupes Guantecito Regresaré A fondo De bikini A la normalidad Y volverán Muchos visitantes A mundo Del guante Para amarte Como nosotros Guante Esponja Levanto el pulgar Brigut 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 Hemos acabado el juego Amigos Pero que paso Con Cassandra Vamos a verlo Ganador Alto ahí Contaminante Tóxico Y amarillo Recibimos varias denuncias Todas con la misma voz Megalómana De que eres Responsable De toda esta basura Alrededor Del crustáceo cascarudo Y el balde De carnada Limpia esto O Limpiarás En la cárcel Vaya No sé De dónde vino Toda la basura Pero me encanta Recoger cosas Además Tendré la oportunidad De trabajar Con lo mejor De fondo De bikini Los recolectores De basura Acepto el trabajo Vámonos Pues hasta chambear Se había dicho A chambear Vamos a echarle Esta madre aquí Esto es un minijuego Que metió el juego Hay que tirar estas Ahí está Bueno Hay que subir las cajas Aquí Las cajas Es más sencillo Ya que pues Es ahí Me voy a tirar esto Primero Tenemos 57 segundos No me falta esto Córrele Córrele Chinelas No alcancé Me falta esto Nada más Y una Dos Mira es manzana Tomate Burguesa Y carne Hora de llevar Esta basura Donde pertenece Hicimos muchas cosas Hoy Bueno Buen venido Nos vemos Espera Patricia No me dejemos Llevar el resto De la jal A Larry Le agrada Estar de vuelta En fondo de bikini Donde todos Lo aman Ok Bueno amigos Vamos a dejarla hasta aquí Espero les haya gustado Denle y suscríbanse Porque Adivinen Este no es el capítulo final Vamos a tener Otro capítulo Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós